hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con excelente noticia con respecto a nuestro querido mail amigos mail ya se encuentra recuperado el día de hoy apolo dejó esta hermosa actualización mediante su cuenta de twitter vemos a mal y a po juntitos y que bueno realmente me da tanta alegría estaba muy triste por mal porque había había dado positivo nuevamente pero ya está bien ya está sanito así que esto nos da bastante bastante alegría y vemos que los chicos están juntitos el día de hoy bueno el día de ayer no además les comento de que mail apoyando en todo apolo puso una carita muy tierna con ojitos de corazón en la publicación de bien club ya que nos anunciaron que se nos viene que mañana se libera mejor dicho un día con apolo un programa muy divertido ustedes saben de que apolo es pura pero pura ternuda y este chico nunca se le acaban las pilas y que no se pierdan mañana se libera un día con apolo en el canal de bien club por youtube ahora hablemos con respecto a mal y apolo al parecer mal y apolo vendrían con un nuevo proyecto para el 2023 y bueno porque se menciona esto anteriormente la escritora samón que es muy pero muy conocida muy famosa ella ha escrito varias novelas como manner of the act también triage entre otras básicamente creo que la gran mayoría conoce este triage que ahora último a éste se emitió la serie biel y maneros de act es donde trabajo el max tool bueno la escritora mencionó anteriormente de que quería conocer a apolo y el día de hoy se publica esta foto en la cual vemos con pop uno de los directores de la empresa bien club ambos estuvieron reunidos así que de que o sea que habrán conversado amigos tal vez llegaron un acuerdo que estoy súper súper emocionada crucen deditos prendan velitos para que tal vez en el año que viene se confirme algo con esta bella escritora así que súper súper emocionada como dije samón es súper súper talentosa así que déjenos comentar ustedes qué opinan y cuéntenme si desea ver pues a maliapo en un nuevo proyecto bien continuamos con bible view el día de hoy los chicos tuvieron un evento muy bonito el cual nos dio mil años de vida además que todos los fans notamos de que bible se cortó el cabello le queda hermoso hermoso es que este chico cualquier cosa que se ponga o cualquier corte de cabello le queda súper súper bien habíamos a los chicos muy lindos también dibujaron en este evento el cual me dio mil años de vida me gustó mucho el dibujo de de bible él dibujó una flor la cual básicamente es un lirio araña rojo que significa flor de los cielos súper talentosos los chicos es que miren sus dibujos yo no podría dibujar eso súper súper talentosos ellos dos además view nos da tremenda confesión él habla sobre su viaje a corea que tuvo hace un tiempo atrás él dice que cuando estaba en corea pues pensaba en bible como diciendo si él estuviera aquí debería probar esta comida y view diciendo a todo el mundo que pensaba en bible a la distancia además recordemos de que si cuando view regresó de corea él le compró un regalo para bible así que bueno esto nos dio mil años de vida y alborotó a todo el fandom además los chicos ahí se divirtieron mucho dibujando también bible por un momento se perdió estaba haciendo una carita en la arena y view como diciendo bible no te distraigas y algo lo cual pareció demasiado tierno es que los chicos hicieron su pose ustedes saben que esta ya esta ya es la pose de bible view yo 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 Los poderosos y que decidimos el tema de qué sonora que toma el suerte, es el objetivo que estamos ahora mismo... lo que estamos haciendo es que estamos ayudando a todos los demás. Queremos ayudar a ellos a ti, cuando batmoso. Es verdad que es un grup de rapide, es un grup de rapide y nos vemos. Nos dedos a la la quarta a las cosas que vamos a hacer. ¡Huy! ¡Para ver con él! ¡K blow! ¡O nudo, si nos da! ¡No hay que haría ver si es que les me de! chicos y bueno después de este evento también estuvieron en las premiaciones de tiktok tailandia en la cual ganó barco barco ganó amigos él ganó en la categoría de estrella en ascenso del año así que felices a nuestro querido barco va a darle puro pero puro amor a los chicos por todas sus redes sociales la temporada de tumult bueno ya esto está confirmado el día de hoy salió ya el póster oficial en donde se confirma la tercera temporada de tumult que ésta se va a estrenar el 10 de octubre como se pueden dar cuenta este es con él en un elenco completamente nuevo completamente nuevo así que bueno espera esperar que qué sorpresa nos trae este nuevo proyecto y ustedes cuéntenme qué opinan con respecto están emocionados por ver la tercera temporada de tumult dejenme sus comentarios con el bien viceversa y bueno aquí los chicos sorprendieron jimmy y sia se dieron un tremendo besote en la bañera y qué beso amigos qué beso además pues el día de hoy vimos de que nuestro querido puen finalmente pudo pudo regresar a su universo no pero tal hay todavía sigue atrapado en el universo paralelo así que hay que esperar qué es lo que va a pasar en el próximo episodio pues nada más regresó amigos ahora qué va a pasar qué va a pasar de cómo ustedes están viendo este biel este viceversa qué les parece déjenme sus comentarios y bueno como les dije el tremendo besote de jimmy y sia dejó a todo el mundo en el suelo si terminamos por favor si gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho